Nos llevó a Orvieto, una hermosa ciudad medieval italiana situada en la cumbre de una colina. En el centro de la ciudad se encuentra la Catedral de Orvieto, con una hermosa fachada multicolor cargada de esculturas y bajos relieves que nos cuentan de una manera viva e impresionante la historia de la salvación. Cualquier turista o visitante se extraña de ver levantarse imponente esta majestuosa Catedral Gótica en medio de este pequeño pueblo. La historia de esta catedral se relaciona con uno de los milagros eucarísticos que conmocionó a los cristianos del medievo. Nuestra historia comienza con un joven sacerdote alemán que vivía turbado por grandes dudas de fe. Él muchas veces había hablado de la Eucaristía, incluso animado a los fieles a recibirla, pero él mismo no creía. Había ya decidido abandonar el sacerdocio cuando en el verano de 1263 se organizó en su ciudad una peregrinación a Roma. Animado más por distraerse de sus dudas que por interés decidió unirse a la peregrinación. La peregrinación no había tenido para el personaje de nuestro relato el efecto tranquilizador que esperaba. Sin embargo, aquella mañana decidió celebrar la Eucaristía en la pequeña iglesia junto al lago de Bolsena. Y cuando estaba celebrando la misa, le pidió a Dios insistentemente que lo librara de aquellas dudas que lo atormentaban. Y en el momento de decir las palabras consagratorias, sucedió un prodigio maravilloso. La hostia que tenía en sus manos comenzó a sangrar, mojando sus dedos y empapando totalmente el corporal. El sacerdote cayó de rodillas y se echó a llorar. Al año siguiente, el Papa Urbano IV, el 11 de agosto de 1264, declaró universal y obligatoria para toda la iglesia la fiesta del Corpus Christi. Y se empezó a construir la Catedral de Orvieto para conmemorar este milagro. La razón de esta majestuosa Catedral, de sus mármoles y columnas, de sus adornos, pinturas y esculturas, toda ella es un monumento de la fe de los cristianos en la Eucaristía.